¿Qué es el taller de masonería que pronto va a cumplir seis años de vida? Y estamos trabajando haciendo masonería en la ciudad, en la ciudad de Jesús María. ¿Qué se puede decir de lo que hacen los masones en Jesús María? Bueno, los masones en Jesús María hacen lo que hacen los masones en todo el mundo, que es trabajar formándose personalmente, trabajar ayudando a la comunidad en lo que pueda y, bueno, respetando las normas de las religiones y creencias que cada uno tenga, ya sean creencias religiosas, como lo digo, o políticas también. Entonces nos agrupamos en un taller, Ologia, y con esa diversidad de personas, de individuos, tratamos de hacer un trabajo que sea enriquecedor para cada uno de los individuos y para la comunidad, no solamente para el taller, sino afuera de la comunidad. Que cada uno de nosotros salga de ese taller y diga, bueno, yo voy a ser mejor amigo, mejor padre, mejor esposo, mejor trabajador, mejor lo que sea. Me decías que es un ámbito también de mucho estudio, ¿no? De mirarse también hacia adentro, digamos. Sí, sí, por supuesto, tenemos dentro de los diferentes grados de la masonería diferentes temas para estudiar que son obligatorios. Decir, che, mira, tenés que estudiar esto, esto y esto, y si no lo estudiás puede ser un motivo para que te corran, digamos, ¿no? Decir, bueno, estudiaste como el secundario, como la escuela. Si vos no estudiaste, tenés un uno y te vas, más o menos. No tan así, pero si vos te comprometés a participar, es uno de los compromisos que tomás, que es el estudiar. Hay que hacer un esfuerzo individual, digamos. Sí, sí, por supuesto, hay que hacer un esfuerzo individual y entre todos nos vamos viendo, ¿entendés? Si yo no hago nada, vos venís, me retás, y si yo tengo una duda, yo te pregunto, le pregunto a aquel, aquel le dice, no sé, veremos, y por ahí la respuesta sale de algún hermano mason que vive en Uganda, ¿entendés? Entonces, bueno, todo esto con el tema de la globalización, los comunicados son un poco más rápidos, así que se consigue la respuesta, pero necesitas primero que haya un interés, un esfuerzo por parte del hermano para mejorarse personalmente. Totalmente. Y lo te lo decías fuera de micrófono y te lo preguntaba también, ¿no? A veces uno piensa, sin conocer, por supuesto, que la masonería es un ámbito de ocultismo o solamente para ciertas élites, ¿qué hay para decir sobre eso? Bueno, no, no es sectario bajo ningún punto de vista, lo que sí que hay que tener ciertas características para ingresar. Si no hay compromiso, si vemos que no hay compromiso, si es por curiosidad que querés ingresar, bueno, no lo vas a hacer, pero el tema de estatus social, de credo, de raza, no hay ningún tipo de discriminación en ese tema. Pero sí, como te decía, que el compromiso es muy importante en cuanto al trabajo. Los mazones somos albañiles, somos constructores y cuando vos ves un albañil que no te viene a construir, puedes decir que no es albañil, ¿entendés? Entonces, más o menos, ese sería el principio del cual partiríamos. Gracias. 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 Gracias.